hola mis amores cómo están les doy la bienvenida a mi canal buenos días feliz fin de semana chicas espero tengan un hermoso día aquí pues saludando las chicas y hoy sí chicas les traigo un vídeo de limpieza mis amores hoy vamos a limpiar esta casita hacerle una limpieza profunda porque ya la necesita chicas así es vamos a jalar esos muebles a sacar esa alfombra miren cómo está ahorita mi casa hoy es sábado fin de semana y pues yo cuido a mis nietos ahora están en la parte de abajo jugando pero primero han estado aquí miren por ahí cómo están los juguetes voy a jalar mi chimenea a limpiar un poco las paredes y bueno chicas espero se motiven con este vídeo de limpieza mis amores ahora sí con toda la energía pues bien recargada a empezar con este vídeo así está por aquí pues mi sala y mi comedor realmente hoy es sábado fin de semana y yo estoy cuidando a mis nietecitos abajo tengo una sala de juegos y de televisión ahorita están abajo con mi esposo y yo estoy aprovechando chicas para pues hacer esta limpieza empezar por la sala por el comedor luego me voy a ir a la cocina ya saben toda mi casa le voy a hacer una limpieza profunda pero lo vamos a hacer poco a poco y por partes con la costumbre de andar limpiando y recogiendo en cuanto se me desorganiza pero como iba a ser este vídeo pues quería mostrarles cómo está y cómo lo he dejado que se haga para poder limpiar no y pues ahora sí chicas vamos a empezar por aquí tengo estas rosas que mi esposo me ha traído ya hoy sábado pues realmente mi hija se gradúa este año y están haciendo una actividad y hoy les ha tocado vender flores para san valentín pues chicas y miren así está mi comedor y tengo mis guantes este pinesol que dice que puedes usarlo para los toiles para para la ducha para las paredes también para los pisos para todo y el de la banda aquí tengo líquido para la madera la iso este es windex este me encanta este método que es para multiusos para todo y estas son pues toallitas aquí también tengo este que es para limpiar las paredes y aquí voy a ponerle otro repuesto que tengo ahí también tengo aquí este plumerito y acá pues tengo mi balde con agua que voy a poner ahí para lavar las paredes líquidas esta es una limpieza profunda y miren encontré hasta cojines atrás del mueble y aquí mi esposo me está ayudando a retirar esta mesa porque es bien pesada chicas estos muebles y ahora ya los puedo mover yo sola también aquí voy a retirar esta alfombra o tapete que realmente necesito comprar una más grande chicas y no está sucia porque es nueva esta alfombra así como esos muebles pero si necesita ya un cambio esa alfombra y pues voy a mover muebles a lavar paredes chicas es una limpieza profunda como les digo a que estoy sacando también ese cuadro chicas por aquí hay galleta hay canchita maíz popcorn ya saqué por ahí unos juguetes pues este mueble es nuevo pero también y mira miren aquí también voy a sacar estos cojines porque miren cómo está voy a barrer acá y a trapear a limpiar esta pared primero miren 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 y pues solo estoy limpiando las paredes chicas el techo no lo voy a limpiar ya que hace poco no más mi esposo lo estuvo pintando Y miren, no sale casi nada de polvo, pero de todas maneras yo quería hacer esta limpieza profunda. Con este mismo pueden limpiar aquí, no así, con este mismo limpiador. Pero yo, a mí me gusta limpiarlo con una toallita chica, con una toallita, bien, bien. Bien, ya realmente yo estoy acostumbrada porque en el hotel pues así hacemos. Voy a ponerle para lavar el piso aparte y ahí es desde las paredes. Aquí tengo, como pueden ver, dos baldes. Uno para el piso y otro para las paredes. Y chicas, pues ahí a mis paredes les he dado dos lavadas, chicas. Igual hago con los pisos, también le doy dos trapeadas y hasta tres chicas. Pero ya saben, aquí en el video no les comparto a veces todo porque si no se hace el video demasiado largo, mis amores. Entonces, pues no quiero que se me aburran ni me corran el video. Espero las motive con esta limpieza profunda. Voy a limpiar todos los rincones de esta sala y de mi comedor. Miren, chicas, todas estas sorpresitas, toda esta suciedad. Y ahora, miren, ya le cambié aquí a mi máquina. Miren, ya le cambié aquí a mi máquina. Miren, ya le cambié aquí a mi máquina. Esto es que se le ha zafado la pintura, pero de todas maneras, miren ahí. Voy a ponerle este líquido para limpiar bien. Uy, ahorita está, miren, con nieve, entonces no puedo limpiar por fuera. Solo voy a limpiar estas ventanas por dentro. Y después que salga un poco de nieve, voy a tener que sacar, miren aquí, con este cepillito. Es de dientes, pero yo lo uso exclusivamente para, así para limpiar. Miren aquí. Y hasta que se sale aquí, más bien quiere una pasada de pintura. Porque tengo yo que sacar, por ejemplo, este otro cristal y pintar bien. Realmente lo que queremos hacer es cambiar. Miren, este es que se ha zafado aquí la pintura. No es mogo, no, es suciedad. Miren, es pintura que se ha zafado. Tanto que las ando limpiando, miren, miren. Estas son ventanas bien viejitas, chicas. Miren, esa suciedad es por la parte de afuera. Y no sé, pero aquí en las ventanas se acumula como algún hongo. ¿Qué será, chicas? De la humedad, hay calefacción. Empiezan, pues, a sudar las ventanas. Pero eso lo haré después, ya que como pueden ver, la nieve está afuera. Miren, chicas. Parece que no hubiera suciedad, pero miren ahí, ve. Poco, pero hay. Y aquí realmente se está, este, saliendo hasta la pintura. Miren, aquí con esta otra. Voy a limpiar aquí los, este, voy a poner esta aquí. Voy a limpiar bien los huecos. Se ve limpio. Se ve limpio. Voy a limpiar aquí los huecos. chicas la verdad que estuve buscando en amazon una aspiradora que no tenga alambre inalámbrica pero no envían para acá porque esta realmente no me gusta es bien pesada aquí con este líquido para la madera y esta otra toallita chicas voy a limpiarle las papitas no lo mueves porque esta es madera y no 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 nada ha no no y por aquí mi esposo me acaba de invitar un cafecito me voy a tomar un pequeño break un descanso y ahora sí miren voy a retirar esta chimenea como les digo esta es una limpieza bien profunda de mi sala y comedor lo vamos a hacer por partes y pues hay que sacar todo chicas aquí también estoy limpiando las paredes este es un trapeador que lo compré en walmart y tiene bastantes repuestos uno puede comprar aquí también estoy barriendo y ahora sí mi esposo me puso una música muy bonita para que me motive chicas como pueden ver hasta limpie la parte de atrás de la chimenea le saqué el polvo aquí limpie estas paredes los baseboards y ahora sí le voy a poner a la chimenea este líquido que es para la madera ya que aquí encima pues mi chimenea trae esta madera en color marrón chicas y con música realmente uno se motiva les sugiero pongan música chicas pongan música y verán cómo se motivan a mí me encanta por aquí yo ando pues en la bailadera si supieran qué linda es esta música que pone mi esposo chicas pero ya saben no la comparto por el copyright ahora sí voy a poner aquí pues esta alfombra y a también pasarle pues la aspiradora chicas como debe de ser como les digo necesito una alfombra más grande que se vea más bonita pero ya lo voy a ir haciendo después por partes y pues chicas como pueden ver yo aquí ando muy motivada bailando escuchando buena música y aquí estas mesitas primero las voy a limpiar con este líquido multiusos que es de Lysol porque realmente estas mesitas pues están sucias aquí han estado mis nietos comiendo mandarina ya saben ponen sus manitas ahí y luego le voy a pasar chicas el Windex aquí mi esposo ya puso el espejo y también lo voy a limpiar ese sí lo voy a limpiar con el líquido que es para los cristales chicas espero las esté motivando mis amores realmente mi esposo aquí está que me quiere ayudar pero yo le digo que lo quiero hacer yo chicas yo lo quiero hacer porque yo pienso que yo lo hago súper bien mejor yo ya sé cómo hago estas limpiezas miren aquí le estoy poniendo ya el líquido Windex que es para los vidrios y les recomiendo este que huele riquísimo chicas este es en color lavanda color así como lila y pues hasta mis ventanas las voy a limpiar él está que me alcanza por aquí ya las toallas de papel para que limpie chicas y ahora si ya terminé voy a poner de vuelta esta bandejita también la estoy limpiando con estos pajaritos así muy románticos chicas que pues decoré para el día de san valentín me encanta cómo se ve esta decoración mis amores y como les digo hay que hacerlo poco a poco por partes para no estresarnos no cansarnos poder limpiar bien yo solo hoy día voy a hacer pues mi sala y mi comedor ya que empecé como les digo desde las 3 de la tarde ahora sí voy a poner de vuelta también esta macetita con esta planta ahora voy a limpiar acá mi mesita de la entrada a sacarle el polvo al espejo y a lavar bien así rápido las paredes como les digo le he pasado dos lavadas a las paredes pero aquí no les comparto todo porque se hace el vídeo demasiado largo aquí en mi comedor pues estoy retirando todo para poder limpiar bien esta mesa y subirme ahí chicas con este plumero estoy botándole el polvo al ventilador a mis ventanas aquí al tubo o rack y ahora sí me estoy subiendo aquí a la mesa chicas a sacarle el polvo y mi esposo me dice cuidado te vayas a electrocutar chicas y yo salí corriendo y pues tenía las manos un poco húmedas y ya saben hay que tener cuidado pero gracias a dios no pasó nada ahora sí voy a limpiar aquí mis paredes con este limpiador que como les digo es de la marca vileda creo se llama chicas pienso que en todas las tiendas hay esta pared de acá chicas realmente para el cumpleaños creo fue de mi nieto puse unos globos pequeños y miren no sé qué pasó se ensució esta pared tenemos que pintarla no sale por más que la estoy tratando de limpiar desde un comienzo cuando retiré los globos quedó así chicas y pues tengo que pintar esta pared es un pedazo no más es esa parte nada más y aquí estoy pues retirando hasta la mesita como les digo voy a limpiar mis sillas incluso también les voy a poner ese líquido para la madera y aquí está y ahora sí ya me dio sed aquí me tomé un vaso de agua y pues sigo moviéndome sigo bailando sigo limpiando ahora sí voy a barrer para trapear chicas la música está linda linda la música me encanta estoy bien motivada chicas bien motivada que me muevo y mi esposo que me mira y se ríe y me hace conversación he's the one that i die for y aquí como pueden ver yo le doy varias trapeadas a mi comedor pero a veces no les compartimos todo lo sé porque el video luego se alarga mucho chicas y aquí me dio la locura y estoy que quiero cambiar la mesa a este lado pero luego decidí dejarla igual voy a limpiarla primero con este otro líquido de método mis amores yo para limpiar uso varias toallas que son especiales para limpieza y con este líquido de método que es muy recomendado por mi chicas muy efectivo estoy limpiando bien ya está húmeda esta toalla y estoy limpiando pues todas mis sillas ya que están un poco sucias quisiera tener esa máquina especial pero no tengo y por qué no hacerlo con esa toalla chicas aquí mi mesa también estoy pasando este líquido que es para la madera voy a limpiar las patas de la mesa todas mis sillas como les digo es una limpieza profunda y lo quiero pues hacer bien ya que es bien necesarias estas limpiezas a lo que he cambiado esta mesa la he cambiado para este lado y en esta esquina se sentaba mi nieto a comer ahora si ya la cambié y por ahí veía algo chorreado chicas entonces ya saben los niños y pues miren que bueno que estoy haciendo esta limpieza porque mis sillas también necesitaban ya una limpiadita chicas y bueno chicas finalmente terminé espero las haya motivado por aquí a la ya son seis y treinta y tres chicas empecé desde las tres de la tarde tres horas y media pero este vídeo ustedes lo ven en veinte minutos veinticinco minutos con la edición ustedes ya saben estoy súper feliz y contenta que mi casa ahora sí puedo decir le he hecho una limpieza profunda a mi sala y mi comedor chicas y así voy a ir por partes luego voy a limpiar mi cocina mi baño profundamente mi cuarto espero las haya motivado chicas y si no las haya entretenido gracias por todo su apoyo que tengan un hermoso día a la hora que me estén mirando los quiero mucho besitos y nos vemos en un próximo vídeo bye bye chicas yo ahí realmente había puesto ese ginger ya pero mejor voy a decorar aquí con las rosas rojas que me ha regalado pues mi esposo que me encantan y pues las voy a disfrutar más aquí en el comedor que en la cocina y miren qué preciosas están me encantan chicas están muy muy bonitas voy a encender estas velitas realmente aquí pues desayunamos almorzamos cenamos entonces ahí en la sala no no las voy a disfrutar mucho miren es por eso que mejor las estoy poniendo aquí en mi comedor ya que aquí tampoco no tengo pues este decoración casi en color rojo mi celita quedó súper limpia me encanta como se ve y para acá miren mi comedor chicas con esas rosas que me estuvo regalando mi esposo son reales me encantan miren qué bonitas las rosas que me encantan miren